Y pensabais que no iba a volver, pero madre mía, para empezar muchísimas gracias a todos, Minasa, por darme ese apoyo que me habéis dado. Creo que ayer o anteayer que lo vi, tenía ya el vídeo más de mil visitas, lo cual se agradece un montón. Muchísimas gracias. Y nada, vamos a continuar con lo del flow, que ya para este penúltimo capítulo que falta, y el último capítulo es la semana que viene, vamos a ver qué va a pasar entre Cotone y Ayane. Que fin, que el último capítulo, ¿cómo se lo acabo de ver ahora? Las dos versiones, versión H y versión normal, acabo de ver. Porque no lo había visto, mi mente había dicho toda semana, ya lo has visto, ya lo grabaste, ya lo has visto. Pero no lo había visto, cuando vi esta imagen dije, no me suena. Después vi el capítulo 6 y dije, hostia, no me suena, sé que la hice de grabación, pero no me suena de nada, de haber visto nada en el capítulo, y ya lo vi. Lo cual, gracias, pensaba que no estaba grabando. Como ha salido aquí el stream, digo, no estoy grabando de repente. Qué susto. En fin. Capítulo número 7. Vale, antes de empezar el capítulo número 7, vamos a resumir el 6, básicamente. Ayane se reconcila con, sobre otra, con Kasushi, creo que se llama Kasushi, ¿no? Y, nada, Cotón se da cuenta de ella y dice, qué bien, me alegro que hayan hecho las paces, ¿sabes? Y, pero, dentro de ella dice, hostia, que, ella misma dice, me siento rara, ¿qué me pasa? Me siento extraña. Claro, y tú dices, ya, hostia, enamorada. Que, como si a mí no son hermanos, hermanos de sangre, son hermanos. Pues, como se llaman, o nichan, y ya está. Pero no son hermanos de sangre, en coste, ¿eh? En fin. Venimos, ¿qué tal? ¿Qué tal va? Porque, por ahora, yo tiro más por el team de Cotone. Más que el de Ayane. Ayane está, Cotone y Ayane están así, a la par, pero tiro un poquito más por Cotone. En fin. Que conces, esa es mi opinión ya, ¿eh? Luego, ¿qué me se va a decir? Bueno, en fin. Se da cuenta de eso, tiene la actividad de relevos, de, bueno, de la carrera de objetos, objetos personales, bueno, lo que sea, la carrera esa de objetos, llámula así, ¿vale? La cual te pone una hojita y te pone las cosas que quieres conseguir o hacer y llevar a la mitad antes que el rival. Bueno, que el resto. Vale, a Cotone parece ser, no lo vi ni en la traducción H, ni en la traducción normal de anime. Lo he visto y no tiene la traducción del papelito, pero el papelito, el cual incluye a Kasushi, que lo lleva a la meta y es él. Después Cotone dice que quiere hablar con él a solas. Empieza a hablar a solas en la clase y todo, y es de tarde y esto. Y nada. Le da la hoja, le pregunta, se siente más Kasushi incómodo y le pregunta, ¿qué haría en la hoja? Le enseña y ahí se la da a ella y se la enseña y la lee y esto. No sé si ponía al que está enamorado, de la persona que está enamorada, de la persona que tenga ese afecto, no lo sé. Algo así debe haber puesto en la hoja. Y nada, pues básicamente se da en el lote, ya está. No pienso decir. La versión anime ahí se reconcilia, se da en cariño. La cual dice, me da igual que sea, amas a alguien, me amas a mí, quiero que le corresponda a mis sentimientos. Algo así, ¿vale? Algo así, lo estoy diciendo sobreentendido porque ya... Tampoco que alarga la cosa aquí explicando el capítulo número 6, pero eso. Yo espero que lo veáis el capítulo 6 que está bastante bien. Pero eso no es un mensaje. ¿Cómo me declaran Cotone? ¿En cuál caso? Si no sabe de qué responder. Piensa en Ayane, de repente, y dice, da igual, no, te respondas. Me conformo, o si estás enamorado de alguien, me da igual. Me conformo con que sea la segunda y que me sigas tratando igual que siempre me has tratado. Y tú dices, hostia, hostia. Y me encanta en el H, vi un meme ahí por ahí. No, en el H no, en el anime. Me siento feliz, triste y excitado. Y tú dices, joder, ¿eh? En fin. Bueno, después de tener una tarde apasionada, que casi escuchan a Cotone hacer cositas. Ayane sigue esperando fuera diciendo, oh, ¿por qué estás dando de esos dos? ¿Qué están haciendo? Lo mismo están haciendo cosas muy... Manualidades están haciendo. Ayane, tienes que unirte, es idioso. En fin, capítulo número 7. Figura de Antal con una tentación. La isla de la tentación, no, mentira. Basura, por favor. Las hermanas Kasushi y... Bueno, las hermanas Cotone y Ayane decidieron ir a la piscina el día del trasladado del vestido del deportivo. Ayane se encargará de la cocina, del almuerzo, básicamente. Estaba parada de la cocina de la casa de Kasushi con un delantal desnudo. Pues sí, literalmente, joder. Es que es... Abajo... Abajo... ¿Cómo era? Fifi, abajo, Fifi. Pensando lo que pasaba... Oh, pregúntale... Un amigo que está... Que esta es la mejor manera de rodar a un hombre. Kasushi que se sonroja y sacude el culo mientras se sonroja. Más bien se sacude la cara, imagina. En un apartamento con dos personas no puede soportarlo de varias maneras acercarse lentamente desde atrás. Ya sabemos que ocurre. No hace falta mucha imaginación con esa delantal. Una cocina y a solas. Y que sea un anime hechi. Ya sabes, no me va a decir... Un anime hechi. En fin. Joder. Mira, que también... Que yo te lo digo. Antes de que me vengáis aquí diciendo... No, tiene Ayane. No, tiene... Tiene Cotone. No, no, no. A mí Cotone me encanta. Es súper maja. Mal, tranquila. Es mona. Pero Ayane es lo mismo. Ayane es muy mona. Y todas las cosas. Es maja. Es divertida. Pero... Es tío, es un mod Sondere. Es un mod Sondere en plan de... Te odio y te quiero. Que... A ver. Que no me desagrabe ese mod. Varias veces que me gusta. Pero no tengo que admitir. Pero aquí Ayane... Tiene que dejarse eso en este combate de amor. Y si quiere ganar, tiene que tomarse un poco el estilo... El estilo Cotone. Porque si no... Cotone va a ganar. Yo solo digo eso. Y no estoy diciendo ahora mismo que apoye a Ayane. Ahora de repente... Cuando he dicho hasta un rato que apoye a Cotone o no. Que gane la mejor. Yo solo digo que gane la mejor. Las dos son favoritas. Por mí si el prota se queda con las dos. Es que sería incluso... Vamos. Sería feliz se queda con las dos. Pero en fin. Vamos a ver el avance. Joder. Otra vez. Más cerca de entrar. En el próximo... Vamos a mollar juntos en el próximo capítulo. ¿Soy yo? La versión anime lo dice Cotone y la versión H lo dice Ayane. Un momento. Un momento, un momento, un momento. Voy a quitarlo porque quiero verlo. Uy. El menú no. Ahora. Quiero verlo. Y lo mismo me silencio porque va a poner la T ahora. ¿Ya? ¿Me he silenciado? Sí. Ok. Overflow. ¿Dónde estás? ¿Sí? Aquí. ¡Callar! A ver, vamos a escucharlo. Ah, pues no, no, no. Lo hice... Porque obviamente, de repente, he escuchado hace un rato... Cuando lo he visto, he escuchado la voz de Cotone. De Ayane. En vez de la Cotone. En fin. Aquí está el meme. Estoy feliz y estoy excitado. Pues ese es el meme. En fin. Yo aquí lo dejo. Vamos a ver qué va a suceder en el siguiente capítulo. En el penúltimo capítulo de Overflow. A ver qué tal. A ver qué tal sale la cosa. ¿Dónde está la foto? Aquí está. No importa si quieres a alguien más. No importa si ella es la número uno para ti. Me conformo con ser la segunda. Pero mírame a mí solo en este momento. Y es que yo también sentí pena por Cotone en ese momento. ¡Cotone! ¿Vale? A ver si te quería agarrar, puerco. ¡Ah, mira! Lo habéis puesto. Estaba pensando justo. Bueno, esta es la imagen de... Te comillas de... Que censura. Y pone esta imagen muy apetitosa. De Onisekai. Lo cual está bastante bien. Májosa más Cotone. Y la heroína de este mundo. Vemos que es... Lo cual está bastante bien. Me gusta. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. ¿Vale? Hasta la próxima.